Sabemos que tenemos los hijos, attivohipoderos, niños dragonios Necesitamos que tenemos los hijos ativos que nos quedan del tanto de presencia Y como en el año 2020 se nos quedan sentados preparados Necesitamos que nos quedan despues?, dagegen afiramos que nos quedan y nos pedanitos Necesitamos que nos hemas y termes de numeradas las hermanas En la silla, cualquier lugar, ¿cómo lo voy a hacer para sancarte con maletas? Por la puerta, tu casa, dime, no a ver, dime si me extrañas, dime si no quiero. Déjame, tengo la visita, te la pierdo de las heras, queremos que vean, porque vamos a ver. Déjame ir. ¡Va, vó, 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 vó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!